Fue en la madrugada del 6 de diciembre cuando un helicóptero de la marina ubicó lo que parecía un campamento enclavado en la sierra de Acahuato, cerca de la comunidad de Holanda. El embate se organizó desde el aire, no hubo confrontación terrestre en la sierra. El hecho fue sorpresivo, en punto de las 10 de la mañana del 9 de diciembre. Desde lo alto, tres helicópteros apuntaron sobre el campamento. La mayoría de los que estaban en el lugar corrieron hacia lo espeso del bosque y otros subieron a las camionetas para descender de la sierra. Nacero Moreno no estaba en el lugar, aseguraron fuentes consultadas sobre el hecho. Una caravana de ocho vehículos que descendía al menos con 20 hombres fueron alcanzados desde el aire y como resultado no quedó nada. En la zona urbana de Apatzingán, las confrontaciones de los grupos leales al Chayo, que intentaban sacar a las autoridades federales, se extendieron por más de 24 horas. La confrontación dejó un saldo de 11 caídos. Entre ellos, había cinco federales, dos hombres de Nazario y tres civiles. Horas después, a la lista se le agregó el nombre de Nazario Moreno González, el que según presumió el entonces vocero oficial del gobierno, Alejandro Poiré, que se encontraba dentro de una de las camionetas alcanzadas. El anuncio de la partida del Chayo se celebró desde la presidencia, pese a no tener ningún elemento de prueba para confirmar dicha información. Se dice que cuando se dio a conocer la noticia en televisión, el mismo Nazario Moreno soltó una carcajada. Ese día, el Chayo se estaba comiendo una toronja en la fortaleza Nunaki, a más de 40 kilómetros de donde se dieron las confrontaciones. Tras soltar la risa y mover la cabeza, ordenó a uno de sus hombres, que pusieron a cruz con su nombre, en el lugar donde decía el gobierno que había caído. A tres días de la supuesta partida, el Chayo se reunió con sus hombres más cercanos. Fueron convocados a la fortaleza Nunaki, Enrique Plancarte, Dionisio Loya y Servando Gómez Martínez. Revisaron las posibilidades que tenían las fuerzas federales de ubicar el campamento de iniciación en la sierra de Acahuato y completar las acciones de cateo a los domicilios que frecuentaba Nazario. Concluyeron que las autoridades se habían movilizado, gracias a la información filtrada por el grupo del Chango Méndez, y decidieron bajar a la persona que había fundado la familia michocana. Otras de las decisiones tomadas en la reunión, celebrada del 11 al 14 de diciembre del año 2010 y en Apatzingán, fue difundir la partida de Nazario Moreno, para permitirle actuar con mayor facilidad y sin la presión de ser el más buscado por las autoridades. Se acordó que la tuta, el más propio a la hora de hablar, hicieron comunicado oficial a través de internet, anunciando la caída del Chayo, pero lo más importante fue la resolución de despojar al Chango de la organización que había creado. Se acordó que se diera por finalizada la organización de la familia michocana y se decretó la conformación de los caballeros templarios. Las personas que se reunieron tras la convocatoria de Nazario, no sabían qué nombre llevaría el nuevo grupo que estaba por anunciarse. La pista la dio Servando Gómez, quien propuso que se llamara los caballeros templarios, ya que los jefes de plaza de la organización que estaban a punto de dejar, se identificaban entre sí con el nombre clave de caballero. La idea se redondeó con una explicación masónica sobre la orden medieval de los caballeros pobres al servicio de Cristo, cuyo propósito original era proteger a los cristianos durante el camino a Jerusalén. También se acordó intensificar el adoctrinamiento y en el principio de lealtad que tanto resultado le había dado al Chayo, con los grupos que comenzó a formar personalmente. Ese mismo encuentro se ordenó difundir con mayor intensidad, ahora con la población general como destinataria, la ideología de Nazario Moreno, que estaba escrita sencillamente en hojas de papel y que se venía distribuyendo en todas las facciones de la organización. La idea de hacer un libro con ese material surgió de Enrique Plancarte, quien pidió a Servando Martínez, quien era el más letrado, por tener el grado de profesor, que hiciera el trabajo de edición y se encargara de la impresión del libro. La intención era dotar a la organización de principios ideológicos, que pudieran ser aceptados por la sociedad en general, entre la que pretendían crear una base social de apoyo. Declarado oficialmente como caído, Moreno González renació a su misma vida, tal como lo hacía cuando jugaba con su medio hermano, Arnoldo Mancilla González, al que le decía canchola y que siempre lo miró con respeto, como la figura paterna que Nazario nunca tuvo. A partir de que se le consideró como abatido, el chayo se sometió a tres intervenciones estéticas que se llevaron a cabo en la fortaleza Nunaki. También cambió su identificación oficial, pudo obtener dos credenciales, una con el nombre de Ernesto Morelos Villa, en honor a sus tres héroes históricos, Ernesto Elche Guevara, José María Morelos y Pancho Villa, y otra con los datos, de Faustino Andrade González, con domicilio en la calle Monterrey, número 303, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El 15 de diciembre, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, se convirtió en la cabeza visible de la organización de Nazario Morena, mejor conocido como El Chayo. El profe, como también era conocido La Tuta, difundió una grabación donde en tres minutos y nueve segundos, anunciaba la partida del Chayo, y el cual tenía como objetivo, confirmar la versión del gobierno federal, para que Nazario no fuera buscado nunca más. Compañeros, póngale un poco de atención al brujillo, tiene toda la razón del mundo, eran las cosas del doctor, eran las cosas que él nos inculcó, que Dios lo tenga en su santa gloria, donde quiera que se encuentre, sabe que cuenta con nosotros, no se desesperen, algún día tiene que pasar, esto no se va a acabar, vamos a seguir adelante, todos unidos con mucha fuerza, y con mucho anhelo, vamos a lograr lo que el doctor quería, y que con mucho cariño nos inculcó, aunque de alguna manera, algunas personas lo tachen de mala persona, eso es una gran mentira, los que lo conocimos, sabemos el gran corazón que tenía. Después se ordenó en todos los municipios, donde hubiera capillas de oración implementadas por el grupo de la letra, que las cambiarán por la imagen de Nazario Moreno, se mandaron a hacer entre los artesanos de Pátzcuaro, y algunas monjas de Morelia, figuras de yeso de tamaño natural, junto con cientos de imágenes del supuesto nuevo santo Michoacán, también fue distribuida una oración, entre los grupos de los caballeros, y con algunos sectores sociales, donde la devoción a San Nazario, creció rápidamente. El rezo fue prohibido por algunos sacerdotes, principalmente en la región de Apatzingán, donde el obispo, Miguel Patiño Velázquez, condenó rotundamente el hecho, convirtiéndose de esta forma, en el principal contrario de la organización en la zona de tierra caliente. El padre, Gregorio López Jerónimo, fue más allá, mencionó que se irán excomulgados, aquellos que imploraron la intercesión de Nazario Moreno ante Dios, para la realización de milagros.